Regularización en los pagos a docentes en Sinaloa y acciones correctivas en asignaciones de plazas fueron parte de las promesas del Secretario de Educación Pública Federal, Esteban Moctezuma Barragán, en su visita a Mazatlán este viernes. Durante su primera gira como funcionario federal, dijo que habrá una revisión al interior de la institución para garantizar que haya transparencia en los procesos y uso eficiente de recursos. Parte del esfuerzo administrativo nos va a llevar a una mayor calidad porque hay actualmente mucha preocupación de muchos maestros por atraso en los pagos, por errores de administración, por que no se les asigna una plaza que les corresponde, por que no se les traslada del lugar de una manera transparente, por que hay quien abusa de esta opacidad, lucrando incluso con movimientos administrativos. Moctezuma Barragán indicó que se mantiene la disposición del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para derogar la reforma educativa, con lo que se pretende disminuir la carga administrativa y de planeación para los educadores a nivel nacional. Con imágenes y la edición de Gustavo García, para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.